Hola amigos de OVAR TV, mi nombre es Amauris Negrete, nos encontramos en Sandwich Taller. En el día de hoy vamos a preparar el sándwich de roast beef con queso azul. Para este sándwich necesitamos los siguientes ingredientes que son rúgula, tomate, cebolla crocante, cebollín, necesitamos crema de leche, queso azul, pepinillos encurtidos y la carne en roast beef. También va montado en un pan shabata de masa madre. Bueno entonces procedemos a preparar nuestro sándwich de roast beef con queso roquefort. Para ello necesitamos crema de leche, por ahí 150 gramos de crema de leche. Necesitamos nuestro queso roquefort y esperamos a que reduzca un poco y quede cremosa. Ponemos a calentar nuestro pan shabata de masa madre hasta que quede un poco crocante. Una vez reducida la salsa procedemos a echar nuestra carne roast beef y procedemos a montar el sándwich. Le echamos aglioli que es una salsa de ajo y le ponemos pepinillos encurtidos que los hacemos acá. Después viene la arrugula, tomate fresco y encima le ponemos la carne bañada en la salsa roquefort. Le ponemos mostaza, cebollín fresco y cebolla crocante. Entonces la base también lleva aglioli que es una mayonesa de ajo. Y así va nuestro sándwich de roast beef con queso roquefort. Bueno amigos y así va nuestro sándwich de roast beef. Los invito a que vengan a disfrutar este delicioso sándwich. Estamos ubicados en la carrera 4ª 27.57, arribita de la Plaza de Toros. Hasta la próxima, chao.